Se acaba de publicar el macrobarómetro del CIS, que se distingue porque el CIS hace 17.000 entrevistas en toda España. De este estudio vamos a sacar cuatro claves, cuatro claves principales, que son las cuatro preguntas que nos estamos haciendo y que estamos esperando a la publicación del CIS para tener respuesta. La primera es una novedad, el CIS viene a dar un mejor resultado de la izquierda de lo que venían apuntando el resto de encuestas. Si en 2016 el voto de la derecha se impuso a la izquierda en tres puntos, el CIS dice que ahora esto se giraría y que la izquierda ganaría por dos puntos a la derecha. Esa es la primera clave. Segunda clave es, a pesar de este repunte de la izquierda, no hay mayorías claras. Ni el bloque de la derecha, que forman PP, Ciudadanos y Vox, ni el bloque de la izquierda, formado por PSOE, Unidos Podemos, Unidos Podemos y sus antiguas confluencias, ninguno de estos dos bloques alcanza a los 176 diputados. Tercera clave, hay una enorme indecisión que añade incertidumbre a estas elecciones. No solo el resultado está muy ajustado por lo que señalan las encuestas, sino que además las encuestas nos están avisando de que hasta un 40%, más de un 40% de los votantes, de las personas que dicen que van a votar, reconocen que no tienen su voto decidido. Tenemos un 40% de personas que decidirá su voto en las tres semanas que quedan antes de la votación. Y la cuarta clave, una pregunta que nos estábamos haciendo desde que Vox empezó a entrar con fuerza en las encuestas, es, bueno, ¿en qué territorios va a tener Vox más fuerza? Lo que el CIS nos está diciendo, gracias a esas 17.000 entrevistas que se distribuyen por todo el territorio, es que Vox podría tener peso y coger bastantes escaños en la España vacía. En las dos Castillas, en Castilla-León y Castilla-La Mancha, entran 6-7 provincias. Provincias como, por ejemplo, Cuenca, que tradicionalmente había ganado el PP, 2-1, ahora podía haber un escaño para Vox. El otro partido, hay dos partidos que salen bien parados en la España vacía, de los pequeños, que son Ciudadanos y Vox. Y el que sale perjudicado es Unidas Podemos. Podemos que en 2016 tuvo un resultado razonablemente bueno en estas provincias, fue la tercera fuerza en escaños, ahora se quedaría a cero en las dos Castillas.